Buenos días, soy Carolina Triana y asistí a este curso. La verdad, en este curso aprendimos mucho sobre la conexión, la generación de relaciones interpersonales con nuestros clientes, con nuestros emociones y de cierta manera saber que nuestro objetivo en la conversación y en la comunicación siempre ser y por ende pues tenemos que pensar como ellos. Eso fue lo que nos resalto el curso, adicionar pues cómo integramos LAVE, o sea, esto, estos conceptos al mundo digital en el cual nos es más frío, entonces toca tratar de expresar nuestras emociones y es como los conocimientos que tenemos al cliente para poder llegar a través de las redes sociales y pues todas las herramientas digitales que existen porque pues a veces las consideramos como la salvación y los negocios, pero hay que saber manejarlos. Pues la verdad me gustó mucho el curso y invito para los que también del video los busquen y si es posible lo tomen porque es la ayuda a uno en todos los casos de la vida. Gracias.